En particular de estas tres personas que llevan detenidas, dos de las personas, dos varones, tienen antecedentes. El único que puedo nombrar en este momento es Zárate Rodrigo Nicolás, del cual ya se le habían secuestrado una moto, no la recuperó nunca más, está secuestrada en el galpón dentro de las 700 motos que hay ahí, o 800 motos, está la de Zárate ahí, en ese momento era menor, no la retiró nunca más. Posteriormente volvió a hacer varias infracciones, a lo que pedimos el secuestro, en ese momento vino el papá y la abuela a hacerse responsables de la conducta del nieto y del hijo, cosa que evidentemente no cumplieron. El trabajo nuestro es, primero, llamar a los padres, explicarles la situación, sobre todo para proteger la vida de ellos, y los terceros, a veces no es una cuestión de multa, a veces es una cuestión de hablar con los padres para que ayuden al Estado a tratar de que no se perjudiquen, en definitiva. En este caso, la abuela, el papá se hicieron responsables, se comprometieron a que no le iban a dar más la moto al nene, evidentemente, y a hacer el registro en su momento, evidentemente no hicieron nada, y pasó lo que pasó. Tiene pedido de secuestro esa moto, y el otro muchacho que tiene 17 años, tiene un antecedente mucho más grave, porque él tiene una orden de secuestro del año, de noviembre de 2016, que lo tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, firmada y sellada en dos oportunidades, y no lo han podido agarrar o no lo han buscado. En todo caso, lo importante era, en este caso también que estoy nombrando, también vino la mamá. Hablamos con la mamá, se comprometió a que la moto la iba a vender, que la moto no se le iba a dar, que la moto la usa para trabajar, que la moto, que la moto, que la moto. En definitiva, le pedimos ayuda, cosas que firmó y consintió. La mamá de Zárate, la abuela y el papá. El otro muchacho, vino la mamá, lo tenemos documentado, pero ustedes lo filmen y lo hagan. En el caso de este último que estoy contando, que vino la mamá y se hizo responsable, la comprendo la madre. Hay que comprenderla, evidentemente, porque a veces no se puede manejar. Pero bueno, el Estado tiene la obligación de llamarlos, hablar, mirándole la cara, diciéndole lo que está pasando, que se proteja, y lo hicimos. Vino, filmó, evidentemente no lo pudo lograr. Pero para esto también, debo reiterar que tenía una orden de secuestro que nunca se fue cumplida, que lo mandamos por policía, no por los inspectores. Por policía, ¿por qué? Para evitar este tipo de cosas. En este caso que estoy contando, es más grave en cuanto a la provocación, porque es un chico que se la pasó provocando desde siempre. Antes y después de que vino el papá, se la pasó provocando. Y ustedes van a ver fotos ahí, que son de unos meses atrás y del año pasado, donde va siendo Willy al lado del móvil municipal, de los inspectores. En definitiva, los inspectores tienen, por orden del Departamento Ejecutivo, y cosa que está bien, no tienen que responder a ninguna agresión. Esto ha sido un hecho muy desafortunado, donde evidentemente se han visto acorralados, pero este chico que estoy hablando, es problemático para la sociedad, problemático para nosotros. Si hay un momento, que no es una cuestión de multa, porque visto hasta que una moto quedó secuestrada y no la recuperaron más. Es decir, es una cuestión de hablar con los padres, que vengan los padres, se comprometen los padres y tampoco pueden cumplir. Quiere decir que el Estado está haciéndolo. Acá hay trabajo hecho, no hay resultados, pero hay trabajo hecho, y así con un montón de gente. Si tenemos un caso famoso ahora, bueno, que fue secuestrado este fin de semana, un auto con ruido, sin licencia, hablando con el padre, llevándolo, ayudándolo de parte del Estado. Lo ayudamos, muchas veces se le ayuda a hacer el curso, todo tipo de cosas, y no, y no hay caso. Y que es la música, y que es la velocidad, y que, hay que decir lo que es, tomados, drogados. Es decir, viene el padre, se compromete a ayudarlo, y no hay resultado. Así que decimos, decimos nosotros como Estado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Sacar la moto, se compran otra. Sacar el auto, vienen, pagan la moto y se van. A ver, yo necesito, o sea, necesitamos todos más compromiso. Yo tengo un chico de 17 años, me cuesta, comprendo a los padres, por eso me pongo en lugar de ellos, pero hay cosas que no las podemos tolerar. Es decir, hace poco, un accidente tremendo, tremendo, también con antecedentes, también vino la madre, también se comprometieron, también, y hoy está aliciado. Entonces, el Estado hace lo que, más por la decisión de Ricardo, es apretar el acelerador, pero nosotros apretamos, trabajamos, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuánto? Hay un límite, que eso nos pade. Es eso. Bueno, otro que está a disposición de los señores periodistas también, el cassette o el video, en el cual, usted lo vio, usted lo vio, bueno, si usted lo vio, que lo vean los otros periodistas también, en el cual pasaron todos los acontecimientos, y ven que no hay violencia a los inspectores, porque con la fuerza que tiene uno de los inspectores, Rodríguez, o con la experiencia que tiene Lala, Lala tiene la cabeza llena de chichones, tiene la espalda con escoriaciones, este otro tiene, en el pómulo, bueno, lo que explicó el doctor Adame, y la otra hay que llevarla a un centro de rehabilitación, o a un centro especializado, por el tema del ojo, realmente es la situación, de todas maneras, con la denuncia que hace el señor Gabela, que es militante también de la coalición cívica, nosotros vamos, que lo hizo hoy en FM 2001, ya lo hablé de muy buena forma, como estoy hablando ahora, se va a tener que presentar, a corroborar todo lo que dice, el que vio un inspector, que me parece importante, que vio un inspector pegándole a una mujer, bueno, los que vieron el video, y los que quieran ver el video, el video está a disposición de ustedes, queremos aclarar todo esto, para que esto no se transforme, porque los inspectores, esto viene de las 6 de la tarde, que a las 6 de la tarde, estábamos en contacto con Navarrete, y se transformó, la costanera se transformó en un pandemonio, no se podía andar por la costanera, motos con tiro, y a pesar de que hay alrededor de 700 motos adentro, pero hay estos 20, esta banda de los 20, con todos los nombres que están ahí, y algunos más, que yo hablé con la abuela de uno de ellos, recién que es empleada municipal, y bueno, y se enoja, y hablé con la madre de otro, y me dice, mi hijo salió a las 6 de la tarde, no es de esta banda de chicos, bueno, pero el hijo estaba con esta banda de chicos también, es decir que realmente, los padres tendrán que ser cuidadosos, y la casa esta que los ampara, si es la casa de esta militante, que traten la medida de la posibilidad, de que dar el ejemplo, y lo que escriba con la mano, que no lo borre con el codo, si me equivoco, voy a rectificarme, pero la situación en este momento, estamos en esta situación, que se complica un montón, y que nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y los inspectores municipales, los vamos a investigar también, no creo que Rodríguez, con los golpes que tiene, no creo que la chica esta, ¿cómo se llama la rubia? López de Asilva, con el ojo como lo tiene, o Lala, que tiene una cantidad de golpes importantes, se hayan dejado pegar o algo, han tratado de separar, y evidentemente, con las disparadas que se ven en la cámara, son 11, 12, que salen de ahí adentro, desaforados a pegar, no creo que sea lo que están diciendo los chicos, o el único testigo que se presentó, que es militante de un partido político.